La convocatoria para la Reina Federío 2012 continúa abierta, hasta el momento se han inscrito alrededor de 8 jovencitas fue lo que dio a conocer el director de turismo en el municipio de Río Verde Daniel Arochi Maldonado Estamos con lo de la realización del certamen Señorita Federío 2012 con una participación muy buena de las señoritas, hemos tenido muy buena respuesta el certamen se va a llevar a cabo el día 3, el sábado 3 de noviembre en el Salón Oasis la convocatoria sigue abierta, luego se abrió desde hace 15 días las bases, luego no sé si también quieren que hable sobre las bases las bases luego, estamos recibiendo niñas de 16 a 25 años, solteras, sin hijos, 1.65 de estatura escolaridad, bueno, la verdad, más importa que sean del municipio de Río Verde para participar se va a llevar a cabo luego un desfile antes de que empiece el evento por ahí también vamos a tener la colaboración de Boutique Desigual, aquí con Lupita que nos va a hacer el favor de apoyar y aquí nos va a hablar también sobre el desfile de moda otoño también por ahí luego vamos a tener la participación de Nuestra Belleza San Luis luego por ahí ya en estos días luego están por confirmar también si viene la coordinadora del evento Nuestra Belleza San Luis para ser parte del jurado luego por ahí también tenemos algunas otras sorpresas luego participación de algunos cantantes locales que van a estar amenizando el evento pues la convocatoria sigue abierta luego ahí en la dirección de turismo luego los atendemos con una ficha de inscripción a la dirección de turismo y con una ficha de inscripción que nos va a dar a cabo sí Gracias.